¡Woo! Familia, aquí está el vídeo que muchísimos de vosotros estabais esperando y en este vídeo vamos a sortear 5 pedazos de pase premium gratuitamente y en este vídeo también os voy a decir los requisitos que tenéis que hacer para participar esto es 100% real, nada fake, como sabéis lo llevaba spameando en todos mis vídeos que iba subiendo para el canal y ha llegado el momento y ha llegado la hora, así que muchísima suerte a todos pero antes de decir los requisitos quiero hablar con vosotros de mi persona, mi canal y todas las cositas estas lo primero de todo, deciros que me siento súper pero que súper afortunado de teneros todos los días en el canal sobre todo el apoyo tan grande que estamos haciendo no sé si os estáis dando cuenta pero estamos formando una familia porque Canito no es el nombre de canal es Canito chavales y toda la familia que viene detrás, todos mis guerreros, estoy súper contento y de verdad me siento rico sin dinero por poder transmitir, a lo mejor puede ser que no sea el mejor youtuber del mundo ni mi forma de ser, ni mis mejores vídeos, ni nada pero cada día que pongo frente a una cámara y sobre todo intento expresar todo lo que siento para manteneros informados de Carlos Tutu Móvil o ayudarlos en lo que sea me siento grande, por eso digo chavales que soy rico sin dinero y que es que cada día que pasa me voy dando cuenta que los pequeños detalles son los que mejor me sienta y por eso chavales quería daros las gracias a todos ustedes por creer en mí sobre todo por este gran trayecto, estoy seguro que vamos a hacer grandes cosas en el canal y sobre todo que vamos a matar la liga, lo vamos a hacer muy pero que muy grande y me estoy dando cuenta que cada día tengo más cerca el sueño de toda mi vida pero todo es gracias a vosotros ¿vale? yo soy una persona como sabéis original no hago cortes en mis vídeos, siempre intento expresar de la manera que lo expreso pero en vez de subir Carlos Tutu Móvil también intento incitar a toda la gente que me vea a superarse como persona que intente luchar por sus metas, nadie te la va a traer a casa simplemente familia, la vida es muy corta, hay que ser felices y sobre todo intentar mejorar día tras día estoy sacando mi mejor versión y todo es gracias a vosotros espero que os molen muchísimo mi canal y sobre todo que os quedéis en esta gran familia que estamos formando los números lo dicen todo, 47.000 suscriptores casi a punto de los 50.000 en discos 7.000 y pico de personas y chavales, no sé si os estáis dando cuenta pero lo estamos haciendo a lo grande familia, lo estamos haciendo a lo grande y vamos a matar la liga bueno familia, vamos al tema y sobre todo vamos a hablar de lo que os vengo a traer en el día de hoy lo primero de todo familia, enseñaros todo, como sabéis soy una persona muy transparente y original en mis vídeos y siempre quiero la transparencia de tanto mi comunidad como de mi persona lo primero de todo siempre intento transmitirlo toda mi transparencia de mi canal, estadísticas y todo aquí podéis ver chavales, esta foto ya la traje y la subí en otro vídeo en el canal que el mes pasado cobré 87,06 euros esos euros me los podía haber guardado por, yo que sé, para pagar la luz, para pagar el alquiler o para una parte del internet o cualquier cosa esa pero no familia, ese dinero ya lo dije que lo iba a sortear en 5 pedazos de pase premium gratuitamente y ese dinero chavales es en agradecimiento a todo lo que estáis haciendo aquí en el canal de verdad, muchos me dicen, no ganito es que tienes un móvil de mierda, cómprate un móvil nuevo intenta renovar algo de tu ordenador para mejorar pero ya lo digo familia, con las pequeñas cosas y con lo que tengo voy a intentar sacar lo mejor de mi y sobre todo para que lo veáis por eso chavales, ese dinero y ese sorteo, bueno, con ese dinero voy a hacer el sorteo que vais a ver en este pedazo de vídeo ¿vale familia? este es el dinero, como sabéis, transparente y quiero que lo veáis todo para que luego me diga el típico ganito eres un paso, ganito tú no da los pases, ganito tú no, no chavales y no intento dar pena a nadie, ni mucho menos, ¿vale? simplemente soy así en persona, si estuvierais en persona conmigo veríais joder tío, pero si este tío es igual como hace los vídeos, pues sí chavales porque es que yo no necesito hacer cortes y nada de eso, simplemente me siento original y cada día voy mejorando como persona bueno, vamos a por los requisitos, lo primero de todo, familia, ¿vale? y muy importante, tenéis que dejar un pedazo de like a este vídeo chicos y compartidlo con vuestros amigos, tanto familia, con vuestra comunidad de Calo de Ultimóvil como tu tío, tu prima, tu abuela, quien te dé la gana, la familia pero compartidlo, cuanto más gente sea, muchísimo mejor además, esto va para todo el mundo en general yo sé que hay muchísimas suscriptores que me apoyan cada día pero este vídeo es en general para toda la comunidad y en el agradecimiento de estos chavales para que rían chavales que hay gente buena en esta vida vamos a por lo siguiente, lo siguiente chavales es suscribirse que es el segundo requisito, suscribirse y activar esa pedazo de campanita ya sabéis que he informado de todo lo nuevo que va saliendo en Calo de Ultimóvil si tenéis alguna duda de ello, podéis preguntarme en los comentarios que casi todos los comentarios os voy dando corazón y los voy contestando todo por si tenéis alguna duda si no, veáis todos los vídeos que tengo en el canal que son muy importantes vamos a por el requisito número 3 si es esto de aquí chavales, seguidme en Instagram si queréis saber un poquito más de mí, esta la recomiendo si queréis hacerlo, hacedlo si no queréis seguir mi Instagram no me sigáis en Instagram pero ahí voy subiendo cositas y vais a saber un poquito más de mi vida por la gente que quiera saber de mí, ¿vale? más que nada para los cotillas así que por ahí dejo mi Instagram que todo esto chavales lo vais a ver en la descripción de este vídeo, ¿vale? en la descripción de este vídeo vais a ver mi Discord vais a ver mi Instagram, vais a ver mi Facebook lo siguiente chavales es seguirme en el Discord ya somos más de 7000 personas y ahí chavales sacamos todas las filtraciones estamos buscando teams para el World Championship 2020 de Call of Duty Mobile y es muy importante si no tenéis equipo entrar chavales porque vais a poder encontrar equipo vais a poder saber filtraciones vais a poder ver memes vais a poder preguntar cualquier cosa cualquier duda que tengáis que por cierto, muchísimas gracias a los administradores del canal de Discord vale, aquí no traigo foto de Facebook pero en Facebook también tengo otro administrador, ¿vale? y si queréis seguirme en Facebook también lo tenéis a la descripción y por último chavales muy importante y esto es lo más importante la guinda del pastel para el final del vídeo que espero que hayáis llegado hasta aquí y que no os haya aburrido con todas estas cositas y de verdad aquí os voy a enseñar chavales lo que tenéis que hacer para poder ganarlo perfectamente, ¿vale? más que nada porque tenéis que hacerlo sí o sí o sí lo que quiero es que todo el mundo chavales reviente este vídeo a comentarios pero no comentarios simples sino comentarios participo ni mierdas de esas, no quiero que todo el mundo chavales ponga animalitos, ¿vale? quiero que el chat se pete a lo grande pero un montón de comentarios con un montón de animalitos poner un zorro poner un caballo poner un pez poner lo que os salga de las narices pero un montón de comentarios porque los ganadores van a salir de los comentarios luego yo voy a verificar si esa persona me sigue o no me sigue, ¿vale? familia eso tengo un programa y sabes bien quién te sigue y no te sigue yo sacaré de todos los comentarios que hay en este vídeo ese ganador y por eso chavales lo digo que comentéis muchísimo, ¿vale? comentar todo lo que queráis pero a reventarlo a ver a cuántos comentarios llegamos en este vídeo spamearlo a lo grande y familia los ganadores como vemos hoy estamos a día 9 aún no ha salido la actualización por eso quería esperar un poquito a hacer este vídeo pero claramente lo que quiero deciros a toda la gente chavales es que la semana que viene vamos a darlo para el fin de semana que viene este que viene ahora no chavales el otro siguiente que viene para dar un poquito de margen para que la gente vea este vídeo y sobre todo para que pueda participar así que muchísima suerte a todos chavales y gracias sobre todo si habéis llegado hasta este final tan chulo del canal de verdad Canito habla como persona y sobre todo para que veáis que detrás de un canal que está haciendo grandes cosas también hay una gran persona así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao por cierto os quiero muchísimo familia os quiero y siempre lo digo os quiero chao